Desde hace mucho tiempo, siempre que una mujer se ha disfrazado de hombre, se ha salido con la suya. ¿Será esta la historia de uno de esos casos? Así comienza la que para Pedro Infante fue la película que él para nada disfrutó filmar. En su vasta filmografía conformada por más de 60 proyectos cinematográficos, Pedro Infante desarrolló un gran talento para la actuación, de la mano de varios directores y escritores de cine, como Rogelio González, con quien Pedro ganaría su primer Ariel al Mejor Actor, e Ismael Rodríguez, con quien Pedro ganaría el premio al Mejor Actor del Mundo en 1957 en el Festival de Cine de Berlín. Varias películas de las que Pedro fue parte fueron de su agrado. Entre sus favoritas están algunas como los tres huastecos, por haber interpretado a tres personajes al mismo tiempo, sobre las olas, por haber tenido la oportunidad de demostrar sus facultades para la música, y por último, quizás la que más disfrutó hacer fue Tizoc, ya que, de acuerdo con el testimonio de Ismael Rodríguez, Pedro Infante ya tenía años pidiéndole una cinta donde pudiera interpretar a Juan Diego, ya que era devoto en la vida real de la Virgen de Guadalupe. Pero, debido a la saturación que existía en esa época de películas con el mismo tema, se recurrió a crear otra historia distinta. La película Museo de Cera, la cual estaba a punto de ser filmada por Ismael Rodríguez, habría sido otra favorita de Pedro Infante, pues en ella interpretaría siete personajes al mismo tiempo. Pero su muerte en 1957 hizo que el guión de esa fantástica película se guardara para siempre en un cajón para jamás ser filmada. En este canal hemos publicado un video sobre esta cinta y sobre su historia. Te dejamos el enlace en los comentarios para que la conozcas. A pesar de todo, es claro y natural que Pedro Infante en todas sus películas hubiera experimentado malos ratos o incluso desacuerdos, como en la cinta Dos Tipos de Cuidado, en la cual el guión tuvo que escribirse cuatro veces debido a que ni Pedro Infante ni Jorge Negrete estaban a gusto con sus personajes. Pero si hubo una película que Pedro no disfrutó para nada, esa fue Pablo y Carolina. El 9 de diciembre de 1955, Pedro Infante comenzaría la filmación de la que se haría su antepenúltima película. Le faltaban dos más por filmar antes de fallecer, las cuales fueron Tizoc y Escuela de Rateros. Todas estas últimas filmadas totalmente a color, por lo que seguramente la idea era ver a partir de entonces a Pedro Infante solo en cintas a color y dejar atrás las cintas a blanco y negro. Lamentablemente, se puede apreciar algo en lo que muchos críticos de cine han estado de acuerdo. La carrera cinematográfica de Pedro Infante estaba comenzando a apostar por películas hechas con bastante dinero, pero muy pobres en cuanto a la calidad de la historia. Algunos consideran que la cinta El Inocente, la cual filmó antes de Pablo y Carolina, fue su última gran película. No se invirtió demasiado dinero en ella, pero la historia es entretenida. Sin embargo, las películas restantes dejan bastante que desear, en especial Escuela de Rateros, la cual para muchos es una pena que fuera la última de Pedro Infante, pues una película tan mala no refleja en nada la gran trayectoria de su protagonista, quien sería el número uno del cine mexicano. Claro, todo se resume a cuestión de gustos y opiniones. Pablo y Carolina es una cinta que, al final, al público terminó por agradarle. Pero la esposa de Pedro Infante, María Luisa León, nos cuenta en su libro que, el primer día de filmaciones, cuando Pedro llegó a casa, ella le sirvió, como siempre, su taza de Nescafé endulzado con sacarina, pues Pedro padecía diabetes. Cuando se sentaron a la mesa, ella notó a Pedro muy preocupado y sin ánimo alguno. Cuando ella le preguntó la razón, Pedro le comentó que no estaba para nada a gusto con el argumento de la película, es decir, la historia no le convencía. Pedro, para hacer las cosas peor, le confesó que su personaje no lograba sentirlo. Pedro, siendo ya un gran actor, no lograba meterse en el personaje, y esto muchas veces obedece a que el personaje está mal escrito y diseñado. Pedro, desde la escritura y creación de los personajes, existe todo un trabajo detrás para darle a cada papel su propia alma, psicología, personalidad y espíritu, para que, al final, el actor pueda darle vida en la pantalla. Pedro finalizó diciéndole a su esposa que, de todas maneras, haría lo posible por tratar de sacar adelante la película y a su personaje, pero, una vez más, insistió en que la película no le convencía. A pesar de todo, su esposa le aseguró que haría un gran trabajo y que la película sería un éxito, tal como todas las que ya había estrenado. La película, la cual fue la segunda versión de una cinta llamada La Hija del Regimiento, fue dirigida y escrita por Mauricio de la Serna, un antiguo arquitecto que abandonó su carrera para dedicarse al cine. Fue la única vez que este director trabajó con Pedro Infante. A opinión personal, considero que el argumento es un poco absurdo, y que si no fuera porque Pedro Infante aparece en esta película, nadie la recordaría. Se podría decir que lo único rescatable de esta cinta son las canciones y los números musicales que salvan de la mediocridad a la película. Pienso que, A la orilla del mar, es la mejor canción de esta película. Finalmente, esta cinta guarda algunas curiosidades. Por ejemplo, la actriz Iracema Avilián, quien interpretó a Carolina y a Aníbal, fue la única vez que trabajó por igual con Pedro Infante, y además, esta fue la última película que filmó en México, pues después se mudaría a Italia, donde sorpresivamente se retiraría de la actuación en 1958. La actriz falleció en 1996. Otra curiosidad es que la casa que aparece en la cinta donde se supone que vivía Carolina, en la vida real pertenecía a Antonio Matuk, quien muchos en este canal sabrán que fue el apoderado de Pedro Infante, por lo que él manejaba su carrera y su fortuna. Actualmente, esta casa ya no existe. Otra curiosidad es que durante la trama, el personaje que interpretó el actor Alejandro Changuerotti, a quien vemos por primera vez a color en esta película, pronuncia algunas líneas claramente homofóbicas, por ejemplo, las siguientes escenas. Ayer estuve en casa en Carolina, y me pasé una noche, barba. ¿Con Carolina? No, con su hermanito, si miras qué lindo pelado. Oye viejo, eso sí que no, mejor regreses a Monterrey y no te me acerques por favor. Estás loco hombre, pues qué crees que a mí me gusta... Aníbal no es hombre. ¿Y te gusta? ¡Me encanta! Muy bien, pero vete de esta casa, ya no me agrada tu compañía, yo soy chapado a la antigua. Personalmente, pienso que la película, por otro lado, insulta un poco la inteligencia del público, pues pienso que cualquiera se daría cuenta que Carolina y Aníbal son la misma persona. Es como se suele criticar que el público confunda a Superman con Clark Kent, solo porque uno lleva anteojos y el otro no. A pesar de que la justificación sea que se trata de una película y que todo es fantasía, la película está dirigida a un público adulto, no a los niños, quienes seguramente tampoco se creerían que Aníbal es hombre y hermano de Carolina. Esta película, tal como lo aseguró la esposa de Pedro Infante, al final, sí fue un gran éxito en la taquilla, pero por una muy triste razón. Fue la primera película que se estrenó con Pedro Infante muerto. Sería estrenada el 25 de abril de 1957, es decir, 10 días después de la muerte de su protagonista, por lo que el público llenó las salas de cine solo para ver y escuchar una vez más a Pedro Infante, pero de la forma en como se ha hecho a la fecha, por medio de sus películas o sus grabaciones. ¿Qué opinas de esta película? ¿Crees que realmente es mala? Déjanos saber tus comentarios y si este video fue de tu agrado, regálanos un like y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. ¡Gracias!